La primera, Lisa Wang. Ana Paula Sheffield, una buena competidora brasileña que fue la única que clasificó para esta final individual por aparatos en cinta. Qué linda la malla. Preciosa la vestimenta. Vamos a ver cuál es la rutina que realiza Ana Paula. Ana Paula Ana Paula Ana Paula Un poco fuera del tiempo nos indica en el caso final, digamos, ese molesto, pero son un minuto treinta los máximos de tiempo que debe realizar la rutina de la gente.